Buenos días, quisiera ahora presentarles rápidamente algunos trabajos que hemos hecho con el equipo de riego de Iña en la toma de decisiones para la gestión sostenible de agua en el predio. Actividades que básicamente se marcan en diferentes cultivos y que básicamente si nosotros tratamos de hacer un razonamiento del uso del agua desde el cultivo a las cuencas hay dos o tres conceptos que me gustaría rápidamente repasar con ustedes. El primero de ellos es que Iña por un lado ha estado trabajando en el recurso hídrico desde hace tiempo por un lado en cultivos de secano en todo lo que hace el aprovechamiento del agua de la lluvia desde las medidas de manejo y manejo de los suelos hasta en los programas de mejoramiento tratando de escapar aquellos periodos de déficit hídrico climático que realmente limitan la producción. Por otro lado, ya más tradicionalmente Iña ha trabajado en el riego de arroz, de cítricos, de frutales y de hortalizas de una forma científicamente más profunda y más cercana también en otros lados a la tecnología y en los últimos años nos hemos enfocado más a los cultivos y a las pasturas. Quizás especial énfasis, digo, porque se lo había tenido esto un poquito en el debe de las actividades de riego de Iña. Hay dos conceptos motores que pensamos que en el manejo en el tema del recurso hídrico de Iña de Iña, perdón, del país es verdaderamente, son verdaderamente importantes. Uno es la intensificación sostenible donde vemos que la eficiencia del uso del agua y de la radiación son realmente importantes en términos de definir la productividad de agua. Y por otro lado, la sostenibilidad de los ecosistemas donde el ecosistema agropecuario tiene las particularidades que no lo tienen otros ecosistemas donde lo biológico y lo físico son de una forma diferente en la actividad humana. Hay muchos ecosistemas agropecuarios a niveles mundiales donde la biomasa y el ecosistema se enriquece desde el punto de vista de la productividad, de la biomasa. Quizás en el debe está un poquito el tema de la reducción de la biodiversidad. En la toma de decisiones del uso del agua y escalándola desde el nivel predial hasta el nivel país, existen diferentes escalas, actores, preguntas, aproximaciones y metodologías. Pero hay algo que une esa cadena de toma de decisiones que es la obtención de datos científicamente robustos y por sobre todo constantes en el tiempo. En la medida de que cada uno de los eslabones de esa gran cadena del uso eficiente del recurso hídrico logremos aportar en este sentido, va a ser una cadena que cada uno de los escalones va a estar ayudando y apoyando al escalón superior. En este sentido hay dos partes que creo que son realmente importantes que tengamos en cuenta de las características de nuestro clima. O sea, por un lado digo hay modelos y estudios hechos ya hace unos años que nos muestran cómo en enero y febrero, febrero y marzo, hay una tendencia al aumento de las precipitaciones. Por otro lado, también en los modelos globales climáticos vemos que hay una mayor tendencia al aumento del escurrimiento de agua en nuestra área, en nuestra región. Pero por otro lado, esto contrasta con las características propias que tenemos de la climatología actual hoy de todo Uruguay donde en los meses de diciembre, enero y febrero tenemos la mayor parte de los años con déficit hídrico. Con déficit hídrico en el suelo que limitan la producción y que por otro lado tienen una frecuencia variable y espacialmente variable. En este sentido me gustaría recordar rápidamente un concepto digamos que por qué el productor o por qué es importante gestionar el recurso hídrico a nivel predial. Y uno claramente para todos los productores y empresas agropecuarias está en el aumento de la productividad. Aumento de la productividad relacionada directamente con el aumento de la calidad del producto en relación a la preferencia de los consumidores y por otro lado evitar y mejorar en caso de que sea necesario los deterioros ambientales. No conozco ningún productor realmente que atente deliberadamente con deterioro ambiental yendo contra su propio patrimonio. Realmente no lo conozco. Probablemente quizás los haya. Un objetivo importante que hemos tenido en nuestro grupo de riego es justamente la búsqueda permanente de herramientas que nos ayuden a este toma de decisiones. Fundamentalmente para anticiparnos a los problemas, para corregirlos, para mejorar la eficiencia del uso del agua y de la energía, para reducir los costos operativos y por sobre todo por tomar las decisiones a tiempo. Pensamos que por no tomar las decisiones a tiempo muchas veces existe una mala gestión y una mala planificación que luego nos lleva a tomar medidas rápidas y por sobre todo estas medidas rápidas nos van desde el punto de vista ambiental son altamente costosas. Muchas veces las tecnologías de riego no son claramente las que inducen problemas ambientales sino su mal uso o su mal diseño. Nosotros sabemos, todos nosotros estamos convencidos, digo, es una casi una ley biológica que la medida que la planta transpira más va a producir más cantidad de biomasa. Pero esa biomasa y esa transpiración está en relación directa con la demanda atmosférica de ese momento. Fíjense ustedes un ejemplo de medidas de la evapotranspiración real hecha con torres Edi Covariance que hicimos en Iña ya hace unos años atrás en los cuales en la gráfica superior fíjense que hay muy poca diferencia entre la línea negra que es la línea de la demanda potencial y la línea roja que es la que muestra la evapotranspiración real del cultivo y la que está en un cultivo de secano donde toda diferencia entre la línea roja y la línea negra en milímetros de agua es biomasa o rendimiento que no se ha producido. En este sentido también hemos desarrollado algunas ecuaciones y algunos experimentos relacionados directamente con la eficiencia de uso de agua en la productividad de agua. ¿Por qué para nosotros es importante esto? porque claramente va a afectar el diseño de los equipos la energía el uso real del agua y por sobre todo la rentabilidad. Un uso excesivo de agua no mejora para nada ninguna de estas situaciones sino que las empeora. Hay una frase dicha por Claudio García es que por el ingeniero García perdón el líder de nuestro equipo en el que si nosotros pagáramos el agua de riego el concepto de estas curvas o la utilidad de estas curvas se harían mucho más imperiosas porque medimos cuánta cantidad de agua usamos y cuánto rendimiento obtenemos de ella. Después hemos hecho algunos trabajos en relación a la utilización de la temperatura de la canopia y del suelo como una medida de cómo se está haciendo espacialmente el riego en cultivo por superficie o en el cultivo bajo pivote. En este caso es un cultivo por superficie donde se ven claramente el sentido las líneas oscuras son las más frías las rojas son las más calientes donde se ve claramente el efecto de la temperatura y el efecto del riego. Por otro lado y más sobre el final hemos trabajado en un programa en un modelo de balance hídrico de suelo que creemos que tiene una gran van a ser de gran utilidad para la toma de decisiones de todos los productores. Quería mostrarles rápidamente en un minuto un proyecto en el cual estamos embarcados es un proyecto de cuatro años financiado por Innovagro con aportes de la Universidad de la República la Universidad de Castilla de la Mancha de la Universidad de Italca en los cuales uno de los objetivos es justamente la medición de la evapotranspiración real de los cultivos a nivel espacial y de la relación de los índices verdes normalmente satelitales o por drones en relación a la toma de decisiones de riego. Estas son dos herramientas que nos van a permitir ya sea a nivel de cuenca o a nivel del productor individual tomar mejores decisiones de cómo está el comportamiento del cultivo en función del agua. El otro componente importante está en relación a la geofísica a buscar métodos en el caso como la tomografía eléctrica o el georradar que nos permitan evaluar la compactación espacial que tienen nuestros suelos. Claramente algunos hechos por la por la huella de la maquinaria otras veces hechos por la huella de las máquinas de riego. Y por último la relación de los cultivos con la temperatura de la canopia a un nivel más fino para tomar decisiones diarias en el campo que nos permitan saber el estrés hídrico de cada uno de los cultivos. Por último mostrarles solamente una diapositiva en las cuales es un proyecto que acabamos de presentar relacionado directamente con oportunidades de mejora de la sostenibilidad de los sistemas regados y que va directamente a desarrollar o queremos desarrollar índices de sostenibilidad ambiental en los sistemas bajo riego queremos mejorar los estudios de productividad de agua de riego sobre todo en los cultivos de maíz y pastura y por otro lado darle un enfoque económico a la valoración de la incorporación del agua en nuestros sistemas productivos de Uruguay. Bueno les agradezco mucho fue una breve visión de que es lo que estamos haciendo en esta área con el equipo de riego de Iña muchas gracias y cualquier pregunta a las órdenes de la forma que no a las órdenes